¿Qué pasa? Solo tienen dos entradas Son las del concurso ¿Sabes cuántos condones tuve que comprar? ¿Y no te habrán quedado unas miles de cajas para dejarle a Edgar, no? Bueno, yo vivo a la final en el bar de acá Nos vemos en un rato entonces Cuidado con las garotas Y a hinchar por Argentina, eh Mirá que hoy a los alemanes le metemos catorce ¡Aguante, Argentina! ¡Vamos, carajo! A no ser que los alemanes se lo metan a ustedes Son catorce, son graciosos ¿Vas a tomar solo, güey? ¡Ey! ¿Qué pasó? Te extrañábamos, boludo ¿Tú también? Las entradas eran falsas ¿En serio? Ah, te estás jodiendo Teníamos ganas de ver la final con vos Ah, no me fríes De verdad ¿Por qué? Porque en la vida hay cosas más importantes Vamos a celebrar Brindemos, carajo Brindemos Por Argentina Por Perú ¿Y por Chile? No, no, no Dame la plata de las entradas Quedamos a repartir la plata Ahora no reparto nada Las entradas eran mías Sí, pero yo conseguí el cliente, maestro Ah, vendieron las entradas Ahora entiendo Sí, porque vinimos a ver la final contigo Pero eso las vendimos Sí, lo decidimos juntos ¡Ah, juntos! Yo dije de venderlas Tú no querías Chacho, no pelé En la vida En la vida las pelotas Vos no te metás que ni siquiera clasificaste Esto lo arreglamos entre nosotros Por gente como tú Argentina está como está Ah, mirá el señor opinando De política internacional Escuchen al canciller Yo me cansé Según Argentina Se fue mi gran error Error Eso te salvó la vida Porque con esa cara de mamerto No te hubieses cazado Mira acá, esa cara de pisa Vos tú me vencudiste Recorriendo toda la selva Con los morros en la cabeza Cállate la boca No pagaste ni un peajo Ni un peajo Tú eres un lúdito